Bueno, ahora entrenando fuerte con los compañeros y pensar en lo que viene el fin de semana. ¿Podría ser titular para el domingo? Sí. ¿Para el sábado? Sí, puede ser que sí. A esperar al profe, pero estoy muy contento por el triunfo que tuvimos acá, por el esfuerzo que hizo el plantel y ahora de a poquito estamos nos conociendo, así que estoy preparado para ayudar. Así que se fue de titular, bueno, igual estoy ahí. ¿Cómo hubiese partido ahí desde la grada? Sí, partido igual complicado porque vinieron con una línea de cinco atrás, haciendo tiempo, así que podíamos tener la tranquilidad en el segundo tiempo, aprovechar la oportunidad y hacer los goles. Así que ahora se ven igual un partido difícil, creo que de lo que ellos van a cambiar la postura, pero nosotros estamos tranquilos y salir a hacer los goles que nos complica mucho a ellos. ¿Para ir con máscara o...? No, estoy listo ya, estoy listo. Sí, sin la factura, claro, todavía molesta un poquito, pero no, ya estoy entrenando sin la máscara, así que me siento bien de la lesión igual. Ya estoy listo pronto para que decida el profe. Y si igual se va en la banca, el titular va a estar listo a ayudar el plantel. ¿El hecho de que el Tupacá también hay que salir a buscar el partido, los puede beneficiar ustedes, van a haber más espacios, así van a tener que cuidar también su espalda? Sí, claro, es lo que pensamos nosotros. Nosotros vamos con una postura para ganar el partido y sabemos que ellos tienen toda la obligación de buscar el resultado. Entonces, nosotros con tranquilidad, aplicadito ahí, dentro de la cancha, creo que vamos... Si conseguimos hacer un gol, nos complica mucho Antofagasta. ¿Cómo ha vivido un jugador extranjero el paro del fútbol chileno? Sí, igual hay que ver el lado bueno de la cosa, que igual hay un sindicato, hay... buscando lo mejor para los jugadores, entonces igual es bueno en algunos países sul-americanos, igual eso pasa en Brasil, hay club que se quedan dos o tres meses sin pago, entonces acá creo que Chile viene creciendo bastante, mucho en fútbol, entonces creo que las cosas están igual, están haciendo bien. ¿Le había tocado en Brasil vivir quizás algo parecido a nivel de un paro de futbolistas? No, no, no ha pasado en Brasil un paro, igual es un país grande, hay muchos sindicatos, muchos estados, pero acá en Chile creo que está en un buen camino y las cosas vienen para lo mejor. Se menciona que se puede llegar hasta las últimas consecuencias acá en Chile, con respecto al paro. Sí, sí, claro, sí, creo que sí, pero tranquilo, hay que esperar, hay que estar preparados, y nosotros estamos preparados para empezar bien el campeonato. En las categorías inferiores, ¿cuántos ascenso hay de Brasil, por decir, de primera vez en Brasil son cuatro ascenso, igual cuatro descenso, así que igual tener siempre mucha oportunidad para un equipo subir y llegar a la primera, igual hay que se preparar bien para no bajar, entonces siempre un campeonato muy difícil, muy disputado.